Gracias. ¡Redo! ¡Novell! ¡För kungen! ¡Ska skick! ¡Ja! Befäl? Ja, jag är på väg. Ja, jägare. Befäl, jag är på väg. Jägare. Hallå, ska ske. Snickare. 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 Befäl? Ja! Befäl? Jägare. Ja, jag är på väg. Ist nu väl! Ska ske! Ja! Ska ske jägare. Befäl, fäl! Ska ske! Fär andet! eb ¿Hallo? ¿Jägare? ¿Beféan? ¡Redo! ¡Suscríbete! ¡Hörkungen! ¿Beféan? ¡Ja! ¡Anfall! ¡Ja! ¡Jägare! ¡Jägare! ¿Es no vel? ¡Ja! ¡Redo! ¡Suscríbete! ¡Redo! ¡Ja! ¡Ska ske! ¡Jag är på väg! ¿Beféan? ¿Suscríbete! ¡Ja! ¡Jägare! ¡Hallo! Jägare, jag är på väg, jägare Befäl? Ja, ja Jägare, befäl Jägare, ska skogshuggare Ja, skogshuggare Ja, skogshuggare His majestät Ja Redo, novell Ska ske Hallå, ja Jägare Jag är på väg Ska ske, jag är på väg Snickare Befäl Ja Ska ske Ja Ska ske Ja Befäl Snickare, snickare Redo Befäl Novell Hallå Befäl Skogshuggare Ja Ja Gruvarbetare P Hallå Ja Ska ske Skogshuggare Ja Jägare ¿Var Pfizer? ¡Ska ske! ¿Esto es majesté? ¡Ja! ¡Redo! ¿Var Pfizer? ¡Ska ske! ¡Redo! ¡Ska ske! ¡Befél! ¡Redo! ¡Redo! ¡Ska ske! ¡Halló! ¡Scoops, scóps, scóps! ¡Vis majestad! ¡Scoffy, nobel! ¡Ya! ¡Scoffy! ¡Ya! ¡Novel! ¡Befel! ¡Ja, skogshuggare! ¡Befel! ¡Jag är på väs! ¡Ja, skogshuggare! ¡Snickare! ¡Halló! ¡Snickare! ¡Ja, skogshuggare! ¡Befel! ¡Ska skogshuggare! ¡Redo! ¡Ska skogshuggare! ¡Halló! ¡Skogshuggare! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Halló! ¡Skogshuggare! ¡Bethel! ¡Ja! 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 ¡Licka! ¡Licka! ¡Valmi, Selva! ¡No! ¡Skogshuggare! ¡Ja! ¡Skogsskogshuggare! ¡Halló! ¡Befel! ¡Halló! ¡Jag är på väg! ¡Ja! ¡Befel! ¡Jag är på väg! ¡Ja! ¡Jag är skogshuggare! ¡Anfall! ¡Ja! ¡Ska ske! ¡Jag är på väg! ¡Ja! ¡Ska ske! ¡Förkungen! ¡Ja! ¡Ska! ¡Ja! ¡Jag är på väg! ¡Ja! Käs ajon! Selvä! Mi kyllä! Hyökkäuksii! Hyökätkää! Selvä! Ja! 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 Ha! Ja! Bufé! Ska skilantbrukare! Ja! Ja! Befe! Käsky! Selvä! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aberta! ¡Ja! ¡Hallo! ¡Scoops, hugo! ¡Aberta! ¿Qué vamos a Singar? ¡Hallo, Snickare! ¡Vid a... ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Calle de stone! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡It´s健在! ¡Hermic! ¡Jumperul! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. What, this one? That one. No, 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 no ¿O vas a volver a dormir? Solo me despertas. Solo me despertas. ¿Quieres un... ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Quieres un juego de comienzo? Este va a ser mi primer juego. ¿Quieres un juego de lobby? No, no, no. ¡Cáscu! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Cállamos! ¡Cállamos en ti! ¡Cállamos! ¡Vamos a ver tu juego! ¡Oh, Dios mío! ¡Eleven!